Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Por si aún no me conocen, mucho gusto. Me presento, soy Tierina o Katy, como todos me conocen. Y hoy les traigo este video haul de las compras que hice durante nuestras vacaciones en España. Las personas que me siguen en el canal familiar se han dado cuenta que yo posteé el vlog de nuestras vacaciones, de las cosas que hicimos allá en España. Fueron varios videos, una serie de 4 o 5 videos que estuvieron súper chéveres. Y bueno, también hice compritas, cosas que a veces les mostraba, a veces no. Y hoy les quiero mostrar a ustedes lo que compré mientras estuve por allá. Lo primero que quiero mostrarles son este par de zapatos que compré en la tienda Primark. Fue la primera tienda que visité estando en España y esto lo hice en Málaga. Y compré estos zapatos porque íbamos a ir a Granada, íbamos a ir a las cuevas de enero, entonces teníamos que caminar muchísimo. Encontré estos zapatos en Primark y son súper suavecitos, súper baratísimos. Y entonces yo dije voy a probarlos y me compré unos azules. A mi mami le compramos unos grises y caminamos todo el tiempo. Yo no sentí dolor para nada en los pies, fuimos a Granada, los tenía puestos. Van a ir mirando foticos o pedacitos de videos cuando estuvimos en esos lugares. Les cuento que estos zapatos súper deliciosos son de Primark, les repito, y súper baratos. Y tanto era que estaba contenta yo con estos zapatos que fui y me compré los otros colores que me gustaron porque habían de muchos colores. Me compré los grises que le habíamos comprado a mi mamá. La verdad es que yo desde el principio quería los grises, pero en el Primark que fuimos primero pues no tenía mi talla. Esto ya los compré en Madrid cuando ya casi estuvimos para venirnos porque les digo que yo me pasé todo el tiempo con los azules. Y bueno, ya de Madrid para acá teníamos más equipajes que de Málaga a Madrid, puesto que de Málaga a Madrid nos fuimos en tren, entonces no queríamos como que llevar las maletas demasiado pesadas. Así que estos los compré en Madrid. Compré los grises y compré estos hermosos en un color fluorescente que me encanta. Es como un naranja, bien, bien, bien bonito. El precio de estos zapatos fueron 10 euros. Aquí se ve todavía, algunos tienen etiquetas. 10 euros y la verdad es que me parecen súper ricos. Además que estos zapatos tienen memoria en la suela, o sea que se adaptan a la horma de tu pie. No necesariamente tienes tú que adaptarte al zapato, sino que el zapato se adapta a ti. Entonces son súper buenísimos, súper recomendados. Chicas que viven en España o que viajan a España y tienen la oportunidad de comprarlos, se los recomiendo 100%. Otro que también compré ahí en Primark fueron estos que son, me encantan porque son de La Bella y La Bestia. Estos costaron 11 euros también, me parecen súper chéveres. Lo que es que no son tan suaves como los otros, pero se dejan vestir súper bonitos. Y bueno, les estoy dando bastante uso ahora a los zapatos deportivos. Me estoy viendo por lo más cómodo. En el día a día uso solamente zapatos deportivos, estilo Tom's y estilo Crocs y esas cosas. Crocs pero de los deportivos, no de los zapatones. Y bueno, pues estoy en la onda de los zapatos deportivos. Les voy a mostrar a ustedes pronto un video con mi colección de zapatos deportivos o zapatos diarios para que lo vean. También me compré estas sandalitas transparentes y ustedes no van a creer, estas sandalitas transparentes me costaron 2 euros. 2 euros es muy poquito dinero y bueno, ese día me parecieron bonitas y habían de varios colores. Pero como no sabía si iban a salir buenas pues por el precio, regularmente nos dejamos confundir con los precios. Pensamos que si es muy barato pues no va a ser de buena calidad. Y solamente me compré las transparentes. Habían negras, habían beige y había unas rosadas. Pero yo me compré las blanquitas, las transparentes y les digo que qué cosa tan deliciosa. Estas sandalias las tengo que las meter en una bolsita Ziploc. Aquí están las bolsitas Ziploc porque salimos el otro día y siempre la cargo en el bolso. Lo que hago es que meto estas sandalias ahí, las cierro bien en la bolsita Ziploc y las meto en mi cartera. Y me las paso con esos zapatos para todas partes y me han salvado ya dos veces de dolores en los pies por mis tacones. En Primark también había una promoción, estos zapatos. Que yo me los probé y no son tan suaves como los otros pero miren, se doblan y todo. Son chéveres como para el diario y me costaron 7 euros en rosado. No pesa nada que fue lo que más me animó a traérmelo porque no iba a tener la maleta demasiado pesada. Entonces pues miren, estuvieron bien bonitos. Así como también me compré estos dorados. A mí me encantan los zapatos brillantes, zapatos dorados, zapatos beige con brillanticos. Ustedes se van a dar cuenta de mi colección de zapatos deportivos que tengo varios de este estilo. Y bueno, estos me encantaron. No tengo el precio aquí mismo pero creo que me costaron 6 euros. También estaban en promoción. Y son suaves. Forman bien el pie, no molestan ni nada. Son súper suavecitos y tampoco pesan nada. Por eso me los traje. Yo pienso que para trabajar me los puedo poner bien porque yo me he visto de negro para trabajar. Entonces pues me puedo colocar unos zapatos brillanticos como para no ver tan de negro completamente. Y regularmente lo que hago es que me he visto de negro y me coloco algo pues llamativo al menos en los pies como para no sentirme tan oscura. También compré estas que son unas sandalitas que van hasta arriba. Son así como de cuerditas brillanticas. Y bueno, estas me costaron creo que fueron 11 euros también. Están bonitas, son de la marca Atmosphere. Están lindas para el día a día y son suaves. Eso es lo que me gustaron, que fueron suaves. Allá no me las alcancé a poner porque les digo que estaba enamorada de esos zapatos azules y no me los quitaba para caminar. Y pues también andaba con mis sandalias negras. Entonces pues casi no tuve la oportunidad de ponérmela. Las únicas veces que salí de noche ya me ponía pues zapatito alto. Entonces pues no las usé. Pero aquí las voy a usar bastante. También tengo aquí los zapatos que no podían faltar. Puesto que son de las cosas que son pues típicas de allá. Y son estas abarcas. Me compré estas blancas con plateado. Que tienen un poquito de tacón. Porque regularmente ya no tienen tacón. Pero estas si tenían. Y me parece que con el tacón para mí es más fácil. Puesto que yo tengo el puente alto. No voy a tener el problema de que de pronto me vaya a molestar acá. La tomé una talla más grande de lo que yo soy. Para que no me molestaran. Las tomé talla 40. Yo caso 39. Y son súper bonitas estas. Estas me costaron. Costaban 30 me parece. Pero estaban en rebajas en 20. Entonces me parecieron que estaban súper lindas. Y aquí en Dubai las venden. Pero son muy muy caras. Y luego me compré unas brillantes. Que no podían faltar. Habían de todos los colores. Chicas les digo que yo quería traérmelas todas. Pero me daba pesar. Porque yo no soy de usar mucho este tipo de sandalias. O hasta ahora voy a empezar a usarlas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratarlas. Voy a probar cómo me va con ellas. Y luego más adelante. Si tengo la oportunidad de viajar. O de que alguien venga. Me haga el favor y me las traiga. Si veo que son cómodas. Porque aquí me tienden a molestar un poquito. Por lo que les digo que cogí una talla más grande. Para que no me molestaran. Estas las traje en color azul petróleo. Habían negras. Habían blancas. Habían multicolor. Doradas y plateadas. Sassy mi hija grandecita. Ella compró las multicolor. Y Dana ella quiso coger las plaquitas. Que son como un blanco tornasol rosado. Bien bien lindas. Estas también me costaron creo que 20 euros. Y bueno estoy enamoradísima con estas sandalias. Algo más que me compré fue este bolsito. También le compré uno a mi hija. Pero bueno ella ya lo tiene en su cuarto guardado. Esto lo compré en Stradivarius. Me pareció que estaba lindo. Blanquito. Con unas correitas en color piel. Es pequeño como para salir en el día. O cuando no tengo que llevar tantas cosas. Y me pareció súper bonito. Que me costó 10 euros también. Y ahora quiero mandarle saludos a algunas chicas que me lo han pedido. Saludos para María Alejandra Romero. También un saludo muy grande para Alison. Un saludo muy grande para Jessica Estefanía Ortiz Contreras. Armandina Garza. Rosana Poyero. Karina Cancela. Mili Lescano. Si me has pedido que te dejes saludos y no lo escuchaste en este video. No te preocupes que en la próxima oportunidad que tengas te estaré nombrando. Y si tú eres una de las personas que quiere que la salude. Te invito a que dejes en la parte de los comentarios tu nombre. Diciéndome que quiere que te salude. Y yo la estaré anotando en un papelito como este. Como siempre hago. También compré algo de ropa. Pero fue ropa que iba necesitando en el momento. Y me la iba colocando en este momento. Ya está en mi closet. Y pues es muy difícil mostrarle a ustedes. Solamente les mostraré la que no me he puesto aún. Y está aquí al lado mío. Este shortcito me lo compré en las cuevas de Nerja. Es un shortcito súper bonito. Pensé en ponérmelo allá. Todavía no he tenido la oportunidad de colocármelo. Porque aquí no uso tan corto. A menos que vaya a salir de noche. Pero bueno no he tenido la oportunidad. Fue un short muy bonito. Que me costó alrededor de 10 euros. Y está súper lindo. Me compré esta blusita súper bonita en Primark. Primark es una tienda que me gusta mucho. Porque tiene a mi parecer cosas muy económicas. Que no consigo aquí. Y también de muy buena calidad. Esta me costó 8 euros. Estaba en promoción. Y me pareció pues súper bonita. Como va a salir en la noche. Vamos a ver si me atrevo a colocármela. De pronto con una falda de talle alto. O un pantalón de talle alto. O algo así. Porque con la barriga afuera ni creo. También en las cuevas de Nerja. Compré esto que me encantó. Un vestidito de verano. Que si bien no me lo puse en las cuevas de Nerja. No importa porque pronto vamos a estar viajando. Mi esposo y yo para el matrimonio de una de mis cuñadas. Y allá seguramente lo voy a utilizar. Esto lo compré en torremolino. Me costó 15 euros. En las cuevas de Nerja compré esto. Me costó 17 euros. La tienda se llama La Cueva Moda. Y es esta camiseta. Pero me gusta porque aquí es tela de camiseta. Pero en la parte de atrás es tela a tela. Y es así. Con volantes. Con bolsillos. Bien diferente. No tengo nada que se parezca a esto. Por eso quise esta vez comprarla para probarla. Allá mismo compré este short. Y este shortcito me costó 16 euros. Así mismo compré uno verde. Que lo estuve usando para ir a Granada. También les voy a mostrar una foto de eso. Para que ustedes vean como me quedó. Y la otra blusa que compré también para ir a Granada. Que también es color militar. Verde militar. También la voy a estar dejando aquí para que ustedes vean. Y bueno hermoso espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia. Hay como siempre que les digo que me los dejen en la parte de los comentarios. Yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones. Y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho. Que yo los siga esperando aquí. En belleza. Bye Cathy. Chao.